Su mujer te está matando con una espina con el corazón con más detrás que olvidarla mi alma no da razón mi corazón lo aplastará unido y abandonado a ver, a ver, no se enfríe mi amor, por favor que no lo busquen ay, corazón estimado ay, como me duele el amor como duele, como duele el corazón cuando viene llegado pero no olvides tu piel que algún día dirás ay, como me duele el amor ay, corazón estimado ay, como me duele el amor ay, corazón estimado ay, como me duele el amor 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 vamos, Joaquila vamos a bailar vamos, Joaquila vamos a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!